hoy boquerones en vinagre y ahora veremos cómo se elabora para hacer los boquerones en vinagre pero qué tapita más buena ahí mirad estamos limpiando los boqueroncillos para hacer boquerones en vinagre mirad le quito la cabeza tiro de las tripas le hinco por aquí el dedo y mirad todas las tripas y ya está limpio o al otro mirad cortamos la cabeza con los dedos tiramos de aquí y sacamos con los restos de tripas y esto está limpio esto ahora lo jugaremos bien todo esto dejarme terminar que los limpie todos y entonces los congelaremos antes de quitarle todas las espinas para hacerlo en vinagre bueno mirad ya lo de limpio la mayoría son pequeños o sea que no creo que pueda hacerlo con vinagre hay algunos pero mirad para que los tengo aquí vamos a desangrarlos y yo no los tengo todo rato debajo del caño entonces lo que hago es primero dejarlo así lavarlo bien quitar la primera en cuanto sale lo lavamos otra vez y cuando salga más o menos limpia entonces los pondremos en un tape o en una bolsa lo que sea y al congelador 24 horas para quitarlo del anisaki y ya sabéis que el pescado fresco ahora hay que congelarlo 24 horas antes de consumirlo entonces después lo apañaremos ahora los paso un tape y ha congelado aquí ha apartado los más grandecitos ¿vale? que he pillado que no son muy grandes son medianicos pero bueno esto es para hacer por lo menos medio kilito de boquerones en vinagre y lo otro guardaico ya esto ahora lo congelo y mañana seguimos y apañaico aquí esta bolsica al vacío con el cierre fácil y al congelador bueno pues mirad ya las tengo descongelado lo tengo un par de días descongelado y entonces ahora lo que voy a hacer es quitarle las espinas mirad que esto también se lo voy a quitar cuando se hubiera limpiado también pero bueno se lo quita ahora mirad lo veis todas las espinitas y lo dejamos aquí mirad que fácil rambáis con el dedo hasta el final separéis del medio sujetáis y tiráis y mirad queda limpio limpio limpito y esto fuera mirad los filetes limpios si os queda alguna espina pues se la podéis recortar con las tijeras o quitársela si os queda por aquí y ya está ¿vale? dejadme que limpie todos y yo lo pongo en vinagre ¿veis? ya le hemos quedado toda la espinita tiene que quedar los filetes así ¿vale? y ahora que vamos a hacer vamos a alinearlos vamos a ponerlo en vinagre mirad un vaso entero de vinagre que lo voy a echar para que veáis más o menos las cantidades esto es medio medio kilo medio vasito de agua y una buena cucharada de sal yo le voy a echar sal gorda pero si queréis echarle sal fina también va bien una cucharada de sal tranquilo si os pasáis con la sal porque eso no va a coger la que necesite ¿vale? esto lo mezclamos bien y esto vamos a cubrir ahora nuestro boquerón ven mirad bien cubierto vamos a ver ahí y esto lo vamos a dejar aquí macerar mínimo 6-8 horas ¿vale? que se pongan blancos mirad, mirad si os dais cuenta mirad como empieza a coger solo del vinagre del efecto un poquito de color blanco hay gente que le echa unas media cucharadita media puntita de bicarbonato para que se pongan más blancos todavía y más duritos ¿sabes? duritos pero yo con que se pongan blancos para mí perfecto esto es vinagre un pelín de agua y sal ¿vale? y lo dejamos almacenar ahora lo tapamos y lo dejamos la nevera un mínimo de 6-8 horas bueno, mientras mirad me preparo aquí un majadito de ajo y perejil siempre tengo perejil ahí congelado con aceite de oliva virgen porque esto después lo utilizaremos para los boquerones ¿vale? hacemos así y lo dejamos por ahí a ver si se descongela el perejil que pica un montón de ajo y lo utilizaremos por los boquerones bueno, mirad ya han pasado 24 horas que lo he tenido y mirad como están los boquerones vamos a pegar un enjuagón mirad que blanquito y durito está vamos a pegar un enjuagón para quitar el exceso de vinagre ya la dejamos ocurrir bien y lo vamos a pasar a una bandejita con ajito y perejil mirad ahora lo vamos a poner aquí bueno, mirad vamos a ir poniendo capitas capitas de boquerones y le echo ajito y perejil por encima del que tengo o acordaros dejo el perejil en seco y después le echáis un poquito de aceite de oliva por encima y así otra capa y así hasta cubrirlas todas bueno, mirad una vez he hecho todas las capas de ajito y perejil terminamos de cubrir el aceite de oliva y esto lo podemos obtener en la nevera tranquilamente bueno, supongo una semana y vais cogiendo esa tapita buena ahí de boquerones espero que os guste gracias 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 Gracias.